Pero no venía vendiendo, no viene vendiendo. Tengo derecho, tengo derecho a grabar. Claro que tengo derecho, todos tenemos derecho. Tengo derecho a grabar. Súbete. Ay, mía, ya que se lleve así, ya no haces eso que te lleves. Mi vehículo no me lo puede recibir. No, súbete y vete. Sí, pero debes de prestar la atención si uno te lo está pidiendo. Y te estoy pidiendo la atención. No lo ignores. Te estoy hablando, no me ignores. Entonces no me ignores. Te estoy pidiendo la atención. Y no soy señor. Porque no me estás viendo. No me estás viendo que no soy señor. Entonces no me digas señor. Porque es una falta de respeto a mi persona. Como ciudadano. No soy señor. Que te quede claro que esta vestimenta es de mujer. Y no soy señor. Y no tienes por qué llamarme señor. Me estás ofendiendo. A ver, no me grites a mí. Ya vete. Sí, gracias. Sí, vete mejor. Sí, ya vete. Ya vete. Ya vete. No te, ya vete. No te, ya vete. Ya vete. Sí, ya vete. No te, ya vete. esta como esta por ustedes perra si la regreso o sea yo no puedo pasar conmigo mira ahorita le van a hacer la casa que no le importa pero nos maltratan que más podemos hacer este es maltrato de quien debemos recibir ayuda de apoyo venimos los ciudadanos solo hay mas si solo hay mas si quieren mas seguir ordeñas si quieren mas seguir ordeñas nosotros los ciudadanos pagamos las impuestas con eso tu ganas estas son ordeñas esto lo than a by si Sí. Gracias.